Con una asistencia multitudinaria, la población de vacas despidió a los integrantes del grupo de danza Pachanúa Aguaira, que fallecieron en un accidente de tránsito el pasado sábado en la ruta Atena-Lago Agrio. Juan Merino, presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de Morona-Santiago, se refirió así a los actos que se desarrollaron en homenaje a los seis danzantes fallecidos. Porque los vaya a tener en eterna memoria y vaya a seguir en el ejemplo, persistentes como ellos, orgullosos como ellos, firmes como ellos. Luego de la celebración eucarística, autoridades de la cultura, amigos y compañeros de profesión de los fallecidos, les hicieron memoria a su trayectoria. De duelo institucional, precisamente en un día en que se celebra universalmente el Día de la Danza. Tras este momento vinieron los instantes más dolorosos, el traslado de los féretros hasta el cementerio en el sur de la ciudad y darles el último adiós. En medio de un profundo pesar... ¿Cuándo te voy a extrañar? Déjame llorar un poco por ti. Su arte de danzantes de estos seis bailarines, desde ahora trascenderá en los tiempos, porque seguro vivirá en la memoria de quienes disfrutaron de sus actuaciones. En Macas, Morona, Santiago, Wilson Cabrera, 24 horas.